¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Sí! ¡Te gané! Soy mejor en el ajedrez que tú. De hecho, estoy seguro de que puedo ganarle a cualquiera en este juego. ¡Cálmate, Tofu! Lo dices porque estás celosa de que te haya ganado. En realidad, lo digo porque estás sonando como la rosa roja. La rosa roja Érase una vez una rosa roja que florecía en un jardín. ¡Mira esa rosa roja! ¡Es tan hermosa! ¡Es perfecta! ¡Ojalá yo tuviera una flor tan bonita! ¿Cómo se dice? Cada uno tiene su buena cualidad. ¡Es verdad! ¡Soy la más bella! ¡No hay nada tan hermoso como yo! ¡No sé qué hago en este jardín! ¿Por qué lo dices? ¡Porque es la verdad! ¡Mira a tu alrededor! ¡Mira ese cactus! ¡Es duro y espinoso! ¡De hecho, voy a intentar alejarme de él ahora mismo! La rosa lo intentó mucho, pero no pudo alejarse del cactus. ¡Estás tan orgullosa de ti misma que olvidas que también tienes espinas! ¡Un día aprenderás a apreciar a los demás por lo que son! ¡Está bien, girasol! ¡No hay necesidad de enfadarse por lo que dice la rosa! Pasaron los días y llegó el verano. Era un día seco y caluroso, sin señales de lluvia. La rosa fue la más afectada por la falta de agua. Pero a menudo veía a los pájaros acercarse al cactus y escarbar en él con el pico. ¿Qué le están haciendo al cactus? El cactus tiene agua almacenada en sus hojas. Los pájaros beben el agua de él. ¿No le duele? Así es. Pero al cactus no le importa. Sé que tienes mucha sed. Tal vez puedas pedirle agua. Humilde ante lo que acababa de aprender, la rosa le preguntó al cactus si también podía tomar un poco de agua. Tengo un poco de sed. ¿Me das un poco de agua? Claro que sí. ¿Por qué no me preguntaste antes? Puedes beber todo lo que quieras. Los pájaros te la traerán en sus picos. Muchas gracias. El orgullo de la rosa se había roto. Aceptó el agua del cactus y cambió su forma de comportarse con las demás plantas. Te comportas exactamente como la rosa que se deja engañar por su excesivo orgullo. Oh, sí, tía. Ahora lo entiendo. Lo siento muchísimo. No me había dado cuenta. Cambiaré mi manera de comportarme. Gracias, Tofu. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hut. Suscríbete aquí. Suscríbete. 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 Le第3 ¡Gracias!